Nicolás, ¿me escuchás bien ahí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender nuevamente a nuestro llamado. Espero que podamos llevar adelante la comunicación. Bueno, Nicolás, lo había dicho anteriormente, lo repetimos nuevamente. Bueno, fue seleccionado un proyecto local, ¿sí? Por Mendoza Tech. Contanos de qué se trata. Bueno, básicamente es un concurso que organiza la economía de la provincia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que planteaba la presentación de proyectos que tiendan a la innovación lógica particularmente orientados a lo que tiene que ver con la producción primaria. En este sentido, desde la Cámara, en conjunto con otras instituciones, en un instante interesante, donde participó el INTA, el Cluster Ganadero, el Departamento General de Irrigación, la Universidad Nacional de Cuyo y diversas entidades más que nos acompañaron, presentamos un proyecto en el cual se trabajó, se hace realizar una innovación en el sistema de riego para la producción de forraje, alimentando todo el sistema con energía fotovoltaica y, bueno, innovando de esta manera, tratando mayor competitividad en la producción de forrajes. ¿Cuándo fue seleccionado este proyecto? Esto se... Tuvimos la noticia la semana anterior y esta semana ya nos convocaron para entregarnos el modelo de contrato porque esto es un aporte no reembolsable que realiza la provincia, está adelante el proyecto, con la única condición de, obviamente, que empiece a funcionar y se puedan hacer todas las mediciones posibles como para analizar si hay realmente mejoras cuantitativas o cualitativas en la calidad de producción que nosotros queremos llevar adelante. Así que estamos en este momento de conformar el equipo de trabajo porque es la Cámara quien debe llevar adelante el proyecto. Bien. ¿Y cuándo comenzaría a funcionar, Nicolás? Mirá, estimamos nosotros que la ejecución de la obra, porque es una obra importante la que hay que realizar, dura aproximadamente unos tres meses. Calculamos si todo va sobre rieles, en febrero estaríamos iniciando todo este proceso para intentar llegar con la primera producción a los cultivos de invierno para hacer una primera prueba del sistema en funcionamiento y analizar realmente los resultados comparados con cultivos más tradicionales. Y el espacio... Vamos, que en ese tiempo estaremos. Bien, discúlpame. ¿Y el espacio físico elegido para la producción cuál es? Eso se va a realizar en una propiedad de uno de los productores que participó de la ejecución del proyecto, en Colonia Elena, que no solamente aporta sus terrenos, sino que colabora con el 30% del monto de inversión, ya que el aporte no reembolsable es para financiar el 70% del total del proyecto y el resto lo va a poner este productor. Por lo tanto, vamos a trabajar ahí en 30 hectáreas aproximadamente de trabajo, que es donde se va a implantar este sistema de riego subterráneo. Sí. Y analizaremos, obviamente, a partir de ahí los resultados que tengamos para, a futuro, tratar de generar líneas, si esto realmente es exitoso, líneas de financiamiento que permitan a mayor cantidad de productores locales sumarse a esta tecnología y poder ser parte de la cadena de valor de la ganadería en San Rafael, que es uno de los sectores que más viene creciendo en los últimos años. Bien, entonces, repetirnos, ¿cuándo pondrían a funcionar este proyecto? ¿Qué tiempo les llevaría a hacerlo mencionado? Sí, la obra se empezaría a ejecutar en el mes de febrero y calculamos que entre tres y cuatro meses demoramos para que esté operativo y a partir de ahí, obviamente, que empiezan a correr los distintos ciclos de producción. Si llegamos, haremos alguna siembra para borraje de invierno y si no, lo será para la próxima temporada estival. Pero bueno, lo importante es que se pueda implantar, que se pueda probar y ver, analizar los resultados que surjan a partir de esto. Exactamente. ¿Qué significa esto para ustedes, Nicolás? Para nosotros es una satisfacción muy grande, porque de 19 proyectos que se presentaron, resultamos terceros y esto demuestra que el trabajo que se hizo y la presentación técnica que se hizo fue de muy buena calidad, además de lo que nos permitió asociarnos con muchas entidades importantes de no solo del departamento, sino de la provincia. Y esto un poco nos hace, o sea, nos da esta satisfacción de decir que no solamente nos quedamos muchas veces en la queja, sino que tratamos de proponer alternativas de desarrollo, alternativas de crecimiento a partir de la innovación y de la tecnología y estas son las herramientas que nos demuestran que estamos en el camino correcto, que queremos de alguna manera contribuir fuertemente al desarrollo del sur mendocino. Bien. ¿Algo más que quieras agregar con relación a lo mencionado? No, simplemente que estaremos informándolos una vez que esté todo en producción, que esté todo en funcionamiento, los vamos a invitar seguramente para que conozcan el lugar y puedan ver el sistema funcionando y a partir de ahí puedan ser parte de este crecimiento y este desarrollo local para la producción de todo el sur. Nicolás, como siempre, muy atento, gracias por atender a nuestro llamado. Vamos a seguir en contacto contigo, obviamente, para ir conociendo detalles de este proyecto que ha sido seleccionado y la verdad que felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados en este trabajo. Bueno, muchísimas gracias y más que invitados a conocerlo una vez que esté en funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael en diálogo con Dial Radio TV a esta hora de la tarde, brindando detalles precisamente de un proyecto local de producción de forraje que fue seleccionado por Mendoza Tech. 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 Mendoza Tech.